Si su forma de conducir parece una pista de carreras, está jugando con vidas y las probabilidades no están a su favor. En las concurridas calles de la República Dominicana, algunos conductores están participando en un juego peligroso. Saltarse un semáforo en rojo no sólo es imprudente, sino que pone en peligro la vida. Cada vez que ignora esa señal roja, no sólo arriesga su propia vida, está poniendo en peligro a peatones, otros conductores e incluso familias enteras. Las estadísticas muestran que las intersecciones son puntos críticos para los accidentes. ¿Y saltarse un semáforo en rojo? Es una de las principales causas. Vidas se rompen en cuestión de segundos. ¿Realmente vale la pena la prisa? Considere las consecuencias. Unos segundos ahorrados no valen una vida de arrepentimiento. Obedecer las señales de tránsito no se trata sólo de seguir la ley, se trata de preservar la vida. Sus acciones en la carretera pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que la próxima vez que vea esa luz roja, piénselo dos veces. Deténgase y salve una vida. Conduzca con responsabilidad, porque cada vida importa.